La Ley Suprema tiene que ser una realidad en aras de la dignidad de cada persona, en aras precisamente de la consecución de los fines del Proyecto Nacional. La dignidad se construye día a día con respeto entre los individuos, entre los poderes e incluso entre las naciones. Para hacer frente a esta enorme deuda histórica, el rol de quienes impartimos justicia resulta crucial, así lo asumo, así lo asumimos. Nuestra principal responsabilidad es garantizar el acceso a la justicia, viendo por la dignidad humana a través de la promoción, protección, respeto y garantía de los derechos humanos contenidos en nuestra Constitución. Conforme al paradigma de la centralidad de los derechos humanos, el Poder Judicial, guiado por la Constitución, no sólo resuelve las controversias, no sólo pacifica los conflictos, sino que también promueve y cataliza el cambio social. No es accidental que en el vestíbulo principal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación esté grabado el apotecma, somos siervos de la Ley Suprema para poder ser libres. Nuestro actuar debe estar apegado al derecho para evitar arbitrariedades y para, de cara a la sociedad, rendir cuentas en el ejercicio de nuestra función. Los juzgadores estamos siempre sujetos al imperio de la ley, pero nuestra función no se limita a una aplicación formal. Por mandato constitucional, la impartición de justicia exige también interpretar la ley de la ley, atendiendo a los valores y principios inmersos en las normas para así decidir cada caso concreto. Esta importantísima labor la realizamos como seres sociales insertos en una cultura política política, con diversos perfiles éticos que se proyectan inevitablemente en nuestra labor. La diversidad entre quienes impartimos justicia no sólo es inevitable, es deseable. Es sano y necesario ponderar la actividad de los jueces en virtud de las resoluciones que emiten. Y nunca, nunca perder de vista la independencia judicial, la de los juzgadores y la de uno de los poderes constitutivos de la República. Una judicatura independiente es pilar de nuestra democracia, es el legado que nos transmite nuestra ley fundamental, tenemos la responsabilidad de preservarla y fortalecerla, de lo contrario, corremos el riesgo de mermar esta garantía en detrimento de las propias personas que nos demandan justicia. La independencia judicial no es un privilegio de los jueces, es el principio que garantiza una adecuada impartición de justicia para hacer efectivas las libertades y la igualdad de las y los mexicanos. La independencia judicial es la principal garantía de imparcialidad del poder judicial, siempre en beneficio de la sociedad. Señoras y señores, como ley suprema, la Constitución es un inmenso y muy poderoso manto protector de certeza, de confianza, de seguridad y sobre todo de unión entre las y los mexicanos. Nos obliga a todas las autoridades en el ámbito de nuestras competencias a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, interdependencia, indivisibilidad y, muy destacadamente, progresividad. Hoy les invito a que trabajemos hombro con hombro por el bien de nuestro país para dar ejemplo de que en la unidad nacional somos dignos herederos de nuestra historia. La Constitución es el pacto federal que nos permite superar nuestras diferencias y estar de acuerdo en lo fundamental, como lo expresara Mariano Otero. Es el centro de gravedad donde convergen los fines y los entramados institucionales para llegar a ser el México que podemos y debemos ser. Nuestros derechos de la Constitución emanan todas las leyes, en ellas están plasmados nuestros derechos y nuestras libertades. En la Constitución está la organización y el funcionamiento de nuestra República. Nuestro compromiso con México es cumplirla y velar por su cumplimiento. Hagamos lo posible. Les aseguro a todos que cuentan con el Poder Judicial Federal. Muchas gracias. Gracias.